Estas sesiones estén publicadas en las redes de la universidad, entonces además tengo que hacer unas reseñas pues para tomar los puntos principales y tenemos la transcripción que siempre me la inicia de forma automática. Y pues bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos los presentes. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Tepichín del Instituto Nacional de Óptica, Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla, ubicado aquí, bueno, es en el estado de Puebla. Bueno, para platicarles del doctor Tepichín, el doctor Tepichín es egresado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en la licenciatura de Ingeniería Física. Hemos estado platicando de que, bueno, de los pioneros a nivel nacional en Ingeniería Física en esta carrera. Es maestro en ciencias con especialidad en óptica en el INAOE. Igualmente hizo el doctorado en la misma institución. Estuvo como postdoctorante en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Ha hecho una larga carrera en el INAOE desde el 84 y actualmente es investigador titular nivel C. Ha tenido una amplia experiencia impartiendo cursos de licenciatura y de maestría. Es un amigo aquí conocidísimo entre los alumnos en el área de electromagnetismo, en el área de pues todo lo que es electricidad y magnetismo y esperemos que futuramente nos brinde unas hermosas cátedras en teoría electromagnética. Y óptica, ya vi que hay una de óptica. De óptica, teoría electromagnética, estamos proponiendo electrodinámica por allá también. Ha dirigido una cantidad de tesis importantes. Estamos hablando de 19 tesis de maestría, 16 de licenciatura, 9 tesis doctorales. Ha participado en innumerables congresos, unas 250 colaboraciones, cerca de 200 artículos de investigación. Ha ganado premios y actualmente, y desde 1994, el doctor es líder del grupo en ciencias de la imagen y física de visión del INAOE. Y esta tarde participará con nosotros, dándonos sus puntos de vista con base en su amplísima experiencia sobre esta propuesta que estamos realizando para la Ibero Puebla en los próximos, en el corto plazo. Bueno, no me quiero prolongar más con esta presentación. Bienvenido, doctor, y pues el público es suyo y los micrófonos. Muchísimas gracias, colegas. Espero ser entretenido con los pocos que están aquí. Espero que alguien más se junte, pero con mucho gusto les platico lo que he estado haciendo en estos años. Permítanme, me avisan cuando ya se vea, por favor. Ya. Gracias. Listo. Sí, perfecto. Bueno, como ya mi medición favorecí, yo soy el doctor Adolf Tepchin y soy el líder del grupo de ciencias de la imagen y física de la visión en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y el día de hoy les voy a hablar de este trabajo, ¿no? De medición de las abrasiones oculares con tecnología de frente de onda. Primero que nada, quisiera agradecer al doctor Manuel Acevedo y al maestro Ramiro Bernal por esta invitación a este simposio anual. Muy interesante para mí siempre participar, pero sobre todo porque el motivo de este año es el diseño de la carrera de ingeniería física, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces, bueno, el plan de presentación es primero hablarles un poquito de los antecedentes de mi grupo de ciencias de la imagen y física de la visión. Decirles cuál es la motivación. Para poder entender la propuesta, me voy a permitir dar un repaso de algunos conceptos básicos, plantearles cuál es su objetivo, los resultados que hemos obtenido en especial en esta área que les voy a platicar y obviamente hablar de las conclusiones. Entonces, si me lo permiten, pues nosotros desde hace algunos años, hoy, perdón, hemos estado trabajando en la caracterización del desempeño objetivo de un conjunto de ojos humanos no corregidos con algo de ciavisual de 2020. Perdón, doctor, creo que no, está compartiendo pantalla completa. Según yo, sí. Es que nosotros estamos viendo la otra pantalla, la de la presentación. Ah, perdón, entonces voy a detener la presentación y voy a volverlo a hacer. Una disculpa, ¿eh? Ok. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Entonces, una disculpa. El que sean, tengan una mesa visual de 2020, pues significa que es lo que llamamos que son ojos que ven bien, ¿no? Que pueden observar sin lentes. Entonces, para poder analizar este desempeño objetivo de ojos 2020, puedo tener una referencia, ¿sí? Entonces, obviamente por analogía con lo que sucede con sistemas artificiales, una forma de medir este desempeño es a través de, por ejemplo, la función de aberración del frente de onda, que es prácticamente parte del tema que les voy a platicar ahora, la función de punto extendido, la función de transferencia de modulación, y el medir, por ejemplo, el perfil de la córnea y el mapa de poder refractor. Esto, obviamente, estamos hablando del concepto de óptica física y me adelanto un poquito. Ya vi que en la matrícula va a haber una carrera de óptica física. Entonces, ahí es donde eventualmente habría que tratar estos temas que, dicho sea de paso, pues son temas que se debían de, o nos permitirían entender mucho más a profundidad la interesante plática del doctor Guzmán hace rato, ¿no? De que habló también de interferencia y de speckle, de esparcimiento. Muy bien. Entonces, la idea principal para nosotros es tener una referencia clínica del desempeño objetivo de ojos humanos normales. Acuérdense que normales para mí son los que ven 2020. Sin embargo, las aberraciones de los ojos humanos, que es muy interesante, que se les llaman normalmente ojos semétropes, primero, son diferentes de cero. Es decir, aquella idea de eliminar las aberraciones del ojo humano para dejar visión de águila y demás, no son ciertas. Tiene que tener un cierto número de aberraciones para ver bien, ¿no? Para que nuestro ojo vea bien. Son distintas para cada persona y, además, son dinámicas. Es decir, yo creo que ya han notado, y más, pues, cuando tienen de mi edad para arriba, que durante el día vemos de diferente forma, ¿no? O sea, no siempre estamos viendo con la misma calidad. Claro, los jóvenes no lo notan, pero sí que las aberraciones son dinámicas. Nosotros, matemáticamente, interpretamos este hecho como si existieran muchas soluciones para describir el desempeño objetivo de ojos semétropes. O sea, no es una única solución de aquel ojo que puede ver normal o puede ver 2020. Entonces, nuestro trabajo lo hemos dividido en tres direcciones principalmente, ¿no? Utilizar datos experimentales, es decir, con equipos comerciales, para establecer esa famosa referencia clínica. Como físicos o como ingenieros físicos, ¿no? Es base muy importante es tener nuestro sistema de referencias. Entonces, no podemos decir qué tan bien o qué tan mal estamos viendo si no tenemos una referencia contra qué compararlo. También queremos obtener datos experimentales con equipos desarrollados en nuestro laboratorio y aplicar los resultados, lo que hemos obtenido en el diseño de sistemas de visión artificial. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Obviamente, lo que el tema es en esta plática es del punto dos de obtener datos experimentales con equipos desarrollados en nuestro laboratorio. Entonces, la idea es que nosotros queremos utilizar la medición de las aberraciones del frente de onda para analizar el desempeño objetivo del ojo humano. Por supuesto que hay muchas mediciones clásicas que entran en el terreno de la óptica geométrica. Nosotros queremos utilizar conceptos de óptica física para este trabajo. Entonces, como les decía, esto es lo que queremos nosotros, ¿sí? Bien. Entonces, déjenme platicarles el concepto de frente de onda. Entonces, cuando tenemos un sistema formador de imágenes, llámese una lente, por ejemplo, el clásico es una lupa o cualquier lente que ustedes puedan tener en la mano, lo que ustedes saben es que un punto del cual salen frentes de onda luminosos o rayitos, como lo vemos alguna vez, la lente se encarga de recopilarlos y formarlos en un punto, ¿no? Entonces, es un sistema ideal formador de imágenes en donde un punto se forma con otro punto. En óptica lo que nos enseñan es que si tenemos un objeto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que este objeto es como si estuviera compuesto de muchísimos puntos. Entonces, si nosotros seguimos la trayectoria de los rayos que salen de cada uno de estos puntos, podemos formar la imagen. Típicamente, por ejemplo, si hablamos de óptica geométrica, hablaríamos de rayos, que son los que están representados aquí por estas líneas. Entonces, son los rayos principales y estos tres rayitos nos permiten a nosotros localizar lo que se llama la imagen geométrica. Pero nosotros queremos ir más allá, no restringirnos a la imagen geométrica, sino a la imagen que se obtiene por propagación del frente de onda. Ok. Entonces, esta referencia geométrica es la forma y la posición de un punto ideal o de un punto, cuando sea un punto, o del objeto, ¿sí? Esa es nuestra referencia. Sin embargo, bueno, eso da pie a que si el punto no está donde debe de estar, entonces hay aberraciones geométricas, que lo diríamos con las variaciones en la forma y posición de la imagen ideal del punto del objeto, o sea, cuando es la primera lentecita. Entonces, si hay variaciones, se llaman aberraciones. Entonces, sin embargo, sabemos que si nosotros tenemos estos rayos, por ejemplo, aquí están representados uniformemente porque lo que tenemos sería una onda plana, ¿sí? El frente de onda es perpendicular en punto a punto a cada uno de los rayos del frente de onda. Entonces, sabemos, ¿no?, que si tenemos un frente de onda plano, que significa que viene colimado, son palabras de óptica, digamos, y entra la lente, entonces, esta lente lo que hace es que los forma, los conjunta y hace que converjan en un punto. Si se fijan, esta es básicamente la función, por ejemplo, de una lupa cuando estamos tratando de centrar o concentrar los rayos del Sol. El punto donde convergen todos los rayos se llama foco, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, el frente de onda pasa de ser una onda plana a ser una onda convergente. Entonces, también existe una relación entre los rayos y el frente de onda, perdón por el error de dedo aquí. Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos es que, en vez de medir la variación de la posición del punto geométricamente, lo que queremos nosotros es ver la aberración del frente de onda. Y la aberración del frente de onda es el frente de onda ideal, ¿no? Es obviamente una ondita esférica que está convergente y va a llegar a un punto, pero el frente de onda real dista punto a punto de esta onda de referencia y la diferencia entre los dos puntos a lo largo del frente de onda es lo que nosotros llamamos como la aberración del frente de onda. Y puede dar imágenes, pues, algo así como esto, ¿no? Si fuera ideal, pues no habría ninguna diferencia, entonces todo lo veríamos uniforme, pero estas variaciones implican, pues, la variación del frente de onda y que se llaman aberraciones del frente de onda. Entonces, veámoslo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un punto, ¿sí? Un punto ideal debería formarse en un punto ideal. Sin embargo, cuando está la lente de tamaño finito, eso ya no sucede y entonces decimos que ahora el sistema, es un sistema perfecto pero limitado por difracción. Y en vez de un punto, lo que aquí no se ve muy bien, pero lo que tenemos que ver son anillos concéntricos. Esa es la imagen ideal, ¿no? Cuando está limitada el sistema perfecto sin aberraciones. Sin embargo, cuando hay aberraciones, como les mostré antes, lo que pasa es que este punto ya no se forma como una serie de anillos concéntricos, sino empieza a expanderse, ¿no?, o a extenderse. De hecho, la relación que hay entre este punto y este punto es la función muy ingeniosa, ¿no?, de punto extendido que se llama. Entonces, si nosotros podemos medir qué tanto se desplaza esta imagen de la real, pues estamos viendo ahora las aberraciones, ¿ok? Y entonces, pues, esta va a ser nuestra referencia. Es decir, si un punto forma anillos concéntricos, quiere decir que está perfecto y cualquier variación, entonces van a ser sistemas aberrados. Y me centro directamente, eso pasa en sistemas inertes, en lentes. Pero lo que me interesa, nos ha interesado desde hace algunos años, es estudiar el ojo, ¿no? Pues el ojo es un sistema óptico que todo mundo tenemos y que tiene mucho tiempo que se está estudiando, excepto que ahora, de 10 años para acá más o menos, pues hemos estado trabajando con las aberraciones del frente de onda porque, dicho sea de paso, vimos que si modificamos la cara anterior de la córnea con cirugía con láser, pues podemos controlar estas aberraciones. Entonces, pensando, un ojo emétrope va a ser aquel que entonces, al tener un frente de onda plano, el sistema óptico del ojo lo que va a hacer es que converja en un punto y ese punto va a estar localizado idealmente en la fobia, a ese nivel, ¿no? Si, por ejemplo, el ojo es miope, significa que ahora ese punto ya no se forma sobre la retina, ¿sí? Ya no está cerca de la fobia y se forma antes y entonces el ojo es un ojo miope. Hay dos teorías, ¿no? Porque se deformó el ojo o porque se deformó la córnea en sí, ¿no? Pero el chiste es que el punto ya no está enfocando donde debe de enfocar. El otro problema clásico es cuando hay hipermetropía, ¿sí? Y entonces, en vez de que los rayos planos se formen otra vez sobre la retina, pues se forman atrás, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente se conoce como tenemos problemas de visión lejana o de visión cercana, ¿no? Aquí no podemos ver de cerca, aquí no podemos ver de lejos. Y obviamente, pues, como el sistema óptico no es perfecto, todos los seres humanos tenemos diferente curvatura, idealmente en ojos perpendiculares sobre la cara anterior de la córnea. Pero cuando eso no está de alguna forma compensado, pues lo que hace es que cada pedazo de córnea o cada orientación forma su propio punto y entonces tenemos astigmatismo. Es decir, vemos imágenes deformadas. O sea, lo que sucede en sistemas inertes, obviamente sucede en nuestro ojo. Entonces, así se vería, ¿no? Y además también depende de la pupila. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ojos, donde tenemos un milímetro, tres milímetros, seis milímetros, sería una pupila dilatada. Este es cuando hay mucha luz y entonces tiene que cerrar para que no nos lastime. Entonces, por ejemplo, lo que vería el efecto, ¿no? Delimitado por infracción de un ojo perfecto es que lo que está viendo es que si la pupila es muy pequeñita, entonces la imagen se ve más grande, pero todos fíjense que son ese punto, ese circulito que debíamos de ver como imagen ideal. Pero si nosotros tenemos aberraciones, conforme aumentamos la pupila, pues se ve peor la imagen, ¿no? Y es por eso que muchos médicos, para poder medir realmente las aberraciones, lo que hacen es que nos dilatan la pupila. También hay otra explicación. Una forma en que podemos saber si nuestros problemas son refractivos, es decir, tienen que ver con la forma de la córnea y demás, es que nos hacen ver a través de un pequeño orificio. Este pequeño orificio que nuestros colegas optometristas y oftalmólogos llaman el orificio estenopeico, no es otra cosa más que asomarse por un pequeño hoyito. Entonces, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Que una forma de sustituir, me voy a permitir, si me quitan mis lentes, se empieza a ver borroso, lo que puedo hacer es que con mis dedos trato de hacer un pequeño orificio muy pequeñito. Si ustedes algún día háganlo, y cuando logren asomarse a través de ese hoyo, pues van a ver que su visión mejora. Entonces, las aberraciones dependen de otras cosas, pues del diámetro de la pupila de entrada. Muy bien. Entonces, aquí lo interesante es que entonces la aberración del frente de onda, ¿sí? Sería medirla respecto a un sistema ideal de referencia. Entonces, lo que nosotros es que tenemos un frente de onda esférico de referencia que sería producto de, se acuerda de la lente, viene una onda plana, llega y pega exactamente sobre la retina, ¿sí? Sobre la retina, de alguna forma se refleja, pero cuando se refleja, si tenemos aberraciones, obviamente no son en la retina, pero si tenemos aberraciones, cuando salgan ya van deformados. Entonces, la diferencia entre el frente de onda esférico de referencia y el frente de onda aberrado, pues es lo que conocemos como la aberración de onda o la aberración del frente de onda. Entonces, el chiste es poder medir esto para poder predecir qué le está pasando al ojo. Por otro lado, una vez estas aberraciones las podemos separar entre las aberraciones que son exclusivamente debidas a la córnea o deformación de la córnea y o todas son internas, ¿no? Que aquí ya viene el cristalino y alguna deformación que tenemos en el humor acuoso, en fin. Entonces, cada una de ellas suma. Entonces, las aberraciones totales del ojo, pues la suma de estas dos aberraciones, ¿no? Entonces, hay sistemas para tratar de medir cada una de las contribuciones. Nosotros nos vamos a referir principalmente a las de la córnea porque la córnea concentra o produce más o menos el 80% del poder refractor del ojo. Es decir, todo lo que sucede en el ojo se debe principalmente a la córnea y ya los puntos finos de enfoque pues serán a los demás, por ejemplo, al cristalino, ¿ok? Existen, pues, varios métodos experimentales para medir aberraciones, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, está un sistema de doble paso como es este que está aquí que es básicamente un interferómetro, ¿sí? Hay otro sistema que es un interferómetro Chuck Hartman que lo que hace es que son muchas lentecitas donde cada una de esas lentecitas produce un punto y si el punto se desplaza es proporcional a que hubo aberraciones. Tenemos también por trazado de rayos con láser, ¿no? Que es decir, ya no frente a uno, sino ver dónde cae un rayo a diferente altura y entonces podemos, o sea, a diferente entrada sobre la pupila y obviamente otro que es un, algo que sea un refractómetro de resolución espacial que, pues, bueno, tiene que ver con la forma de la córnea también y las propiedades de enfoque sobre un cuadrante. Nosotros nos vamos a concentrar en este sistema. Nos gusta más este sistema porque para nosotros es muy mnemotécnico, ¿no? Es decir, cada una de las lentecitas de este sistema debería de formar un solo punto y entonces si solo analizamos la posición de estos puntos podemos ver qué le sucedió al frente de onda. Muy bien. ¿Qué sucede? Entonces, esta es la idealización de lo que sucede en nuestro ojo, ¿ok? Aquí está la fobia. Idealmente esta sería una córnea ideal, ¿no? Este es el resto de nuestro ojo. Y entonces lo que, si llega a una onda plana de izquierda a derecha, por ejemplo, debería ponerse sobre la fobia. Y también al revés, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos un punto luminoso sobre la fobia, ¿sí? Este produce rayos o un frente de onda, ¿sí? Es decir, estos son los rayitos y como hemos dicho, este es el frente de onda perpendicular en todo momento a estos rayos. Y una vez que pasa por la córnea, ¡pum! Debe salir plano, ¿no? Es decir, es de ahí de vuelta. Si nosotros metíamos una onda plana llegada a este punto, si logramos hacer, poner un punto sobre la fobia, un punto luminoso sobre la fobia, este debe producir idealmente una onda plana. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, si nosotros... ¡Ey! Bueno, ya está el frente de onda. En este caso, pues es plano porque no hay ninguna diferencia entre los dos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una córnea deformada, pues entonces el frente de onda se va a deformar. ¿Sí? Si tenemos, obviamente, es decir, tenemos una mayor curvatura o una menor curvatura. Esta mayor curvatura y esta menor curvatura, perdón, están relacionadas con los procesos de miopía e hipermetropía. ¿Ok? Entonces, o si tenemos una combinación, pues todas las combinaciones que haya de diferencia de punto a punto son lo que nos van a dar a nosotros pues las aberraciones oculares. Para representar estas aberraciones oculares vamos a utilizar y solo van a ser dos diapositivas de matemáticas, nada más, ¿no? Algo que se llama... Sí, vamos a escribir la función de aberración en función de algo que se llaman los polinomios de Cernic. Estos polinomios de Cernic están representados de esta forma, ¿sí? Y, obviamente, tenemos cada uno que son los polinomios y estos son los coeficientes de los polinomios. Esto que está aquí no es otra cosa más que una expansión en series, ¿no? Como la que nos enseñan normalmente en la licenciatura, por ejemplo, las series de Taylor y demás, ¿no? Tenemos cada uno de los polinomios, en este caso son potencias de x, x cuadrada, en este caso son los polinomios. Y cada uno de estos son... Es decir, cada uno de estos representa las funciones polinomiales y los otros son los coeficientes individuales de cada una de las funciones polinomiales. Muy bien. Entonces, algo que nos enseñan en álgebra lineal, si es que ya no alcanzo a ver, pero si es que ya tenemos estudiantes, ¿no? En su curso de álgebra lineal les enseñan cuáles son un sistema ortonormal, ¿no? Para hacer una combinación lineal y demás. Entonces, resulta ser que matemáticamente los polinomios de Cernig forman con ser una base ortonormal, ¿no? Que es un conjunto completo ortonormal. Acuérdense que eso significa que la magnitud es igual a 1, ¿sí? Los podemos representar en función... O sea, es radial y angular en función de dos órdenes, radial y angular. Tienen simetría circular, eso es bien importante, por eso es que nos sirven para representar el ojo, porque al fin y al cabo el ojo podría estar representado en una circunferencia. Y normalmente necesitamos entre 1 y 6 órdenes es suficiente para poder representar casi todas las aberraciones, ¿no? Y bueno, pues obviamente si las representamos en esta forma, esta es la forma funcional de los polinomios de Cernig en función de el orden y el grado y esto nada más es la constante de normalización para que efectivamente sea una base ortonormal. Otra vez, yo no veo quién está con nosotros, pero si es que hubiera alumnos a cuento, esto es equivalente a tener un sistema de referencias en tres dimensiones, ¿no? Y tenemos nuestros vectores unitarios I, J y K, ¿no? Y entonces podemos representar cualquier vector en función de esa base ortonormal I, J y K. Bien. Si nosotros lo dibujamos, podemos hacer un mapita como esto, es decir, esto está representando la frecuencia asimutal y este es el orden radial. Entonces, por ejemplo, esto aquí representa que el que es de orden cero, de frecuencia asimutal cero y de orden cero, representa una variación uniforme, significaría una onda plana. Cuando estamos aquí y pasamos a tener N y M uno y menos uno, estos dos significan que, por ejemplo, tenemos que la lente ya no está bien alineada si nos tiene una inclinación, un tilt que le llevamos hacia un lado o hacia el otro. O, por ejemplo, este es desenfoque y estos son comas y demás, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas figuras son muy interesantes porque es la representación gráfica de cada uno de los polinomios de Sternig y obviamente se conoce como carta de coeficientes de Sternig. Lo interesante es que del índice 2, del índice radial 2 hacia abajo son las aberraciones de bajo orden y del orden 3 hacia arriba son las aberraciones de alto orden. Esas aberraciones de bajo orden son las que todo mundo conocemos y están relacionados con la óptima geométrica y aquí tenemos, como les decimos, el desenfoque, el tilt, la coma, ¿no? Estas normalmente se pueden corregir fácilmente con anteojos en todas sus formas, ¿no? Lentes de contacto, tararán, pero nosotros estamos interesados en cirugía refractiva. Y las de alto orden, pues es así, tenemos que hacer una modificación un poco más precisa de las lentes o en este caso de la cara anterior de la córdia. Muy bien. Un ejemplo, ¿no? Si yo quisiera sintetizar alguno frente de onda aberrado, por ejemplo, digo, ¿qué pasaría si tengo solo astigmatismo? Si tengo solo astigmatismo, pues así se vería mi aberración, ¿no? Si a ese astigmatismo le sumo un poco de inclinación, esta más esta, pues ya me da esta aberración. Estoy haciendo la suma de ese polinomio. Si tengo desenfocamiento, dicho sea pauso, fíjense cómo el desenfocamiento son casi anillos concéntricos, entonces se empieza a ver de esta forma. De las aberraciones, estas son aberraciones de bajo orden. Si le pongo aberraciones de alto orden que ahora le pusieron nombres rimbombantes como trifoil, ¿no? O trifolio, suma, por ejemplo, coma, por ejemplo, esférica, y entonces al final lo que tenemos es esta aberración. Es decir, lo que estoy haciendo es una imagen de la suma o descomposición de este frente aberrado en función de sus componentes básicas de los polinomios de ese tiqui. Y eso, pues nos ayuda muchísimo a nosotros porque entonces lo que nosotros tenemos es una propuesta como esta que tenemos aquí. Nosotros estuvimos trabajando en tratar de simular un sistema ocular y entonces el sistema ocular para nosotros es que lo vamos a representar por una sola lente, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un frente de onda plano llegaría aquí un punto. Si nosotros tenemos las aberraciones y medimos las aberraciones, este, fíjense que está aquí, se parece, bueno, de hecho es la imagen que teníamos anteriormente, me regreso, si me permite, esta que está aquí, ¿sí? Y esta aberración con forma de gotita lo que hacemos ahora es que, ah, bueno, esta es la aberración del frente de onda. La utilizamos como pupila de entrada de cires es lo que va a estar ahora a la entrada del eminente y si ahora iluminamos esta aberración, lo que nos dice es cómo se deforma este puntito en vez de ser un punto va a estar deformado y estas son las aberraciones del ojo humano. Entonces, esta propuesta, ¿sí? Le hemos llamado, bueno, queríamos simular las aberraciones de ojos normales mexicanos, ¿sí? Que por donde ojos normales estamos refiriéndonos todos aquellos que pueden ver 20-20, 20-30 y 20-40, es decir, que pueden hacer una vida normal sin necesidad de antojos, ¿no? Y, bueno, pues esto lo publicamos ya hace algunos años y, bueno, pomposamente a ese le llamamos, le estamos llamando nuestro ojo normal mexicano, ¿no? Pero, bueno, entonces sigo. ¿Cuáles son todos los objetivos a largo plazo es diseñar y ensamblar un sistema óptico optimizado en el número de elementos ópticos que nos permita capturar imágenes en vivo del fondo de ojo con óptica adaptiva? Este es el gran reto. Pero a corto plazo queríamos tener un sistema de mediciones en vivo, ¿sí? De aboraciones oculares con un equipo diseñado en nuestro laboratorio porque, obviamente, equipos comerciales, pues hay muchísimo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos dimos a la tarea es de hacer esto. Entonces, lo que queríamos, fíjense, este es un diagrama esquemático de la propuesta que queremos nosotros manejar. Entonces, fíjense, aquí estoy representando mi ojo por una lente que sería la córnea y mi retina que es un plano. Entonces, tengo un doble sistema que está representado por aquí. Uno de ellos, lo que tiene que hacer es que, por ejemplo, si lo estamos pensando con la línea punteada fina, ¿sí? Aquí lo que estoy simulando es que yo tengo un punto sobre la retina, este punto sobre la retina llega a la primer lente, sale y lo estamos capturando, ¿no? Y lo estamos viendo con un frente de onda. Y nosotros podemos medir la variación de esto con un frente de onda ideal y aquí estamos midiendo la variación del frente de onda. Para poder ver a futuro qué sucede sobre la retina, entonces ahora lo que tenemos que hacer es iluminar toda la retina y entonces estas son las líneas punteadas gruesas en donde lo que estamos haciendo es que luz blanca, lo que hacemos es que la transportamos, ¿sí? Y la hacemos que el mismo ojo lo que haga es que ilumine todo el fondo del ojo. Estos instrumentos son los que utilizan cuando van a hacer una revisión oftalmológica y el cirujano se pone una banda con un foco como si fuera minero y dice a ver rápido entonces se asoma rapidísimo sobre el fondo de ojo, ¿no? Para ver qué está pasando. Esa medida obviamente ya hay instrumentos que hacen esta parte. De todo este sistema complejo de lentes, ¿sí? Perdón, como les decía este es lo que vamos a simular como nuestro ojo y esto que está aquí punteado, ¿sí? Es el sistema solo para medir las aberraciones. Todavía no vamos a ver imágenes de fondo de ojo, solo vamos a medir las aberraciones. Ok. Entonces, para poder ver si el sistema estaba bien, pues teníamos que tener resultados, ¿no? en vivo. Eso quiere decir que tenía que un sujeto llegar y sentarse en el laboratorio, en nuestro laboratorio, poner su ojo en nuestro sistema, confiar en nosotros y, por supuesto, pues medir aberraciones, ¿no? Entonces, en primera instancia los voluntarios fueron integrantes de mi grupo, ¿no? De Ciencia de la Imágena y Física de la Visión y el resultado lo comparamos mandando a los voluntarios, ¿no? Ahorita les digo qué tipo de voluntarios fueron, a que fueran a medirse con los oftalmólogos que trabajamos con un equipo comercial marca Imagine Eye, ¿no? Para poder comparar y ver si lo que estábamos viendo en el laboratorio, pues es lo que da los equipos comerciales a los que tienen acceso los oftalmólogos. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, fíjense aquí, este es, todo ese esquema que les presenté aquí, lo tengo aquí fotografiado en mi laboratorio, ¿no? Y entonces aquí se ve a un sujeto sentado, ¿no? Recibiendo el láser que le pone un punto sobre la retina y entonces ahí sale y medimos las aberraciones. Entonces, me gusta comentar esto porque este voluntario es el ahora doctor y colega que hizo su tesis doctoral conmigo para desarrollar este sistema. Entonces, yo le puse, mira, antes de las publicaciones, si tú te sientas, mides aberraciones y después de tres meses sigues viendo, pues ya el sistema pasó y esa es mejor prueba que cualquier publicación que pueda haber. Afortunadamente, pues, el doctor ahora, Gabriel Valdiviesa, pues sigue viendo sin ningún problema, entonces sí que funcionó nuestro experimento. Entonces, con este sistema en el laboratorio, empezamos a obtener estos resultados. Entonces, fíjense, este es el ojo izquierdo, de hecho le llamamos Gabriel Ojo Izquierdo porque mi colega ahora se llama Gabriel, entonces daba este sistema con el equipo comercial, pero con nuestro sistema media este, dijimos, sí, pues ya, algo está mal, no estamos haciendo bien las medidas. Bueno, lo que nos dimos cuenta es que sistemas de referencias existen muchos y el sistema comercial utilizaba un sistema de referencias diferente al que nosotros estábamos utilizando para calcular los polígonos de CERNIC. Una vez que normalizamos el sistema de referencias, lo que nos dio fue esto. Entonces, este sigue siendo el instrumento, o sea, el frente de onda y este es el histograma, digamos que la amplitud de cada uno de los coeficientes, más bien, son los coeficientes de cada uno de los polígonos de CERNIC, ¿no? Y nuestro instrumento en el laboratorio nos dio esto. Si se fijan, más o menos tenemos la misma distribución, tenemos una mayor contribución de los órdenes principales, pero noten esto, como en los órdenes superiores, tenemos una mejor resolución que lo que tiene el instrumento comercial, que esas son las ventajas. Y para un oftalmólogo que está acostumbrado simplemente a ver las imágenes, esta imagen o esta imagen, pues la gran fortuna es que les da la misma sensación de la aberración presente en el ojo de mi colega. Una vez que estábamos seguros, pues cambiamos, es decir, todavía medimos, cambiamos un poco la referencia, ¿sí? Y entonces ya logramos ajustarlo todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que obtenemos con el sistema, ¿no? Una vez que estábamos ya ajustando las mediciones, aquí, ah, bueno, perdón, y luego cambiamos de voluntario. Entonces, fíjense que hay algo interesante. Déjenme regresarme un segundo. Podemos decir que este es un frente de onda cóncavo, ¿no? Depende hacia dónde lo estamos viendo y el siguiente fue un frente de onda convexo. Entonces, quiere decir que uno está convergiendo más rápido que otro y entonces, efectivamente, cuando, bueno, otra vez, del lado izquierdo es el resultado cuando se midió con el equipo comercial y del lado derecho es cuando se midió con el equipo que nosotros diseñamos en nuestro laboratorio. En pocas y primeras palabras, el que uno tenga un frente de onda divergente y el otro tenga un frente de onda convergente significa que uno tiene astigmatismo y otro tiene miopía. Es decir, uno está convergiendo rápidamente y por eso es miope y el otro es, está convergiendo lentamente y por eso va a ser hipermétrope, aparte del astigmatismo. Muy bien. Este astigmatismo se ve que no está perfectamente circular esto. Entonces, bueno, afortunadamente, estos resultados no solo valió con que no se quedara ciego nuestro estudiante, sino lo pudimos publicar, entonces, donde estábamos precisamente publicando estos resultados de esta tesis doctoral de este muchacho. y pues estas son las imágenes ya que presentamos en el artículo. Fíjense otra vez, del lado izquierdo son las imágenes que se obtienen con el instrumento de, en este caso, que diseñamos en el laboratorio y del lado derecho lo que hicimos nosotros, bueno, más bien, perdón, el lado izquierdo es lo que hicimos en el laboratorio y del lado derecho la referencia. Entonces, noten cómo, pues prácticamente es exactamente lo mismo, ¿no? Aún esta que está aquí, ¿no? Con algunas variaciones, pero lo que estamos obteniendo es que vemos exactamente las mismas imágenes con el experimento que con la referencia. Entonces, eso nos dejó muy tranquilos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues en pocas y finas palabras que logramos medir aberraciones en ojos humanos en vivo, es decir, de aquel proyecto a largo plazo, la etapa de medición de aberraciones se concluyó satisfactoriamente y estamos trabajando en la etapa de compensación, es decir, que implica, entre otras cosas, aunque ya les dije mucho, la adaptación de un espejo deformable. Entonces, con esa adaptación del efecto deformable, pues tenemos trabajo a futuro, entonces nada más déjenme rápidamente presentarles, este es el grupo de investigación que ha estado trabajando conmigo desde hace muchos años, ¿no? Les presento el doctor Gabriel Valdivieso que fue el que desarrolló ese sistema, fue quien nos tomó la foto y entonces curiosamente no aparece aquí, pero no crean si estaba bien, no pasaba nada, ¿no? Entonces todos ellos me han estado ayudando a desarrollar todo esto obviamente en el INAOE, así es que, pues déjenme decirles, ¿no? Recordarles que la idea que haya, bueno, no solo para las ingenierías adicionales, sino que ahora vaya a haber ingeniería física, pues recordarles que hay muchos, ¿no? el doctor Guzmán Sepúlveda egresó de Creol, pero pues aquí tenemos de la Ibero muy cerca el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica conocido como el INAOE, que puede ser un lugar perfecto para hacer estudios de maestría y doctorado en las áreas del INAOE y solo como red comercial, precisamente hoy es nuestro aniversario número 50, el INAOE está cumpliendo 50 años y 79 de que fue fundado como Observatorio Astrofísico Nacional de Tonalcintla. Si están interesados en saber un poco más qué estamos haciendo en México en óptica, ¿no? Y obviamente con nuestros colegas internacionales los invito, la semana que entra hay un congreso que le hemos llamado la Reunión Mexicana de Óptica y Fotónica, ¿sí? Y donde vamos a estar, bueno, va a ser un, igual que este congreso va a ser virtual y lo que vamos a hacer es una serie de conferencias donde nos vamos a centrar en los proyectos desde México que han tenido repercusión internacional en el área de la óptica. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias doctor Tepichín y bueno, pues damos paso a inquietudes, a preguntas, no sé quién quisiera hablar, alguien. Bueno, pues yo tengo una pregunta, cuando estuvo hablando en lo que, bueno, se anima a alguien más a preguntar, cuando habló de los polinomios de Cernic, yo tengo una curiosidad que va por la parte matemática, ¿estos polinomios son resultado de alguna ecuación diferencial que... Correcto. Perdón. Sí, pero esta ecuación es más o menos ¿dónde aparece? ¿en qué fenómeno aparecería? Este fenómeno aparece cuando se constriñe a que los polinomios cumplan con tener simetría circular. Entonces, dicho sea de paso, en ecuaciones diferenciales, en el curso de ecuaciones diferenciales que yo creo que se sigue dando ahí en el Ibero, se resuelven dos ecuaciones diferenciales, una que da los polinomios de Cernic, por ejemplo, y otra que da los polinomios de Laguerre, ¿no? Entonces, sí, resulta de resolver un sistema, una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes, nos da las soluciones. Es decir, cuando utilizamos soluciones en series de potencias de ecuaciones diferenciales, llegamos fácilmente a estos polinomios. Ok. Veo levantada la mano del doctor Ángel Reyes. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, continuo un poco con la publicidad de Tonacita, es muy bonito y el INAOE está genial. Gracias. La comida es por allá muy barata y muy... Bien. Por cierto, tuve el honor de tomar una clase con usted hace ya muchos años de un curso de biofotónica que fue con la Universidad de La Cruzana. Ah, muy bien. Y me acuerdo mucho de dos cosas. La primera, eso que acaba de hacer ahorita. Del hoyito. Y con mi novia que es médico, luego siempre ando así de cuando traigo lente. Y la segunda, y lo comento porque no lo dijiste, fue, qué curiosidad que todos los ópticos o los optometristas usan lentes y no están operados, ¿no? Correcto, 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 correcto. Sí, exactamente. Lo que no se me olvida y siempre que puedo lo menciono. Pero bueno, este, muy interesante la plática. hay una imagen que comentas entre la comparativa que dices que se ven casi iguales en tus últimas imágenes, pero la de arriba se ve muy, o a mi gusto se ve muy diferente. No sé cuál es el error aceptable en ese tipo de imágenes. Ok, déjame ver si logro ponerla rápidamente, si me lo permiten. Voy a ella. en esta, a ver, un segundo. Nada más ahora tengo que hacer más lavar es para, perdón, voy, lo bueno es que aprovechando el comercial termine en tiempo, ¿no? Y por el formato de esto se puede extender más. Ah, ok, gracias. Estas, ¿verdad? Es, por ejemplo, esta. Sí, aunque yo hablaba particularmente de la 38. 38, ok, 38. O sea, por ejemplo, sí, la de arriba, ¿no? La del medio y la de abajo se ve muy claro que sí, o sea, prácticamente son iguales. El fenotipo incluso, ¿no? Independientemente de ver los valores máximos, pero la primera. Sí, tienes razón. Aquí, digamos que lo que le interesa a los oftalmólogos y eventualmente a los oftometristas es dónde están localizadas las deformaciones. Entonces, donde decimos que aproximadamente son las mismas es que, fíjate, eso quiere decir que este es, si analizamos el ojo con este instrumento, pensando que tenemos el de la derecha, quiere decir que tiene una gran deformación al centro, ¿sí? Y una deformación en el lado izquierdo. Entonces, eso quiere decir que está centrada la deformación en la parte central y puede ser que sea susceptible incluso hasta de queratocono, ¿no? Si lo vemos con este, claro, aquí habría que hacer más pruebas, pero de todos modos nos está diciendo que hay una deformación en esta línea y ya no está centrado, pero en el centro que se confunde con estas dos, ¿no? También tiene la información. Entonces, las variaciones entre los frentes de onda permiten tener una variación entre el 3 y el 5% y de todos el diagnóstico es más o menos el mismo. Perfecto. Entonces, a vista de ojo experto de oftalmólogo, ¿no? Entonces, pues sí tiene el más o menos el mismo padecimiento. Perfecto. Y de hecho, eso me acaba de recordar. Bueno, recientemente compré nuevos lentes y se me ocurrió la brillante estrategia. Bueno, porque lo compré en dos tiendas diferentes, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver los dos optometristas y a ver qué pasa. Hoy los optometristas van en dos números diferentes. Y ahora, ¿cuál escojo? Sí, sí, es bueno. Voy con un médico especializado y me da un tercer número. Y dije, y el médico me dice, es que no te preocupes, realmente la diferencia no es importante. Pero la diferencia era como de un punto o dos, ya no me acuerdo bien. Y como físico, para mí era alarmante, ¿no? Como que no es significativo. Claro. Pero igual tiene que ver con esto, ¿no? Muchísimo tiene que ver. Tiene que ver con varias cosas. Yo preguntaría, Ángel, ¿te hiciste el estudio a la misma hora con los mismos, con los tres oftalmólogos? No, seguro que no. Exacto. Entonces, las aberraciones son dinámicas. Es bien impresionante, ¿no? Es decir, nosotros hicimos un estudio que, bueno, ya no me da tiempo de presentarlo, pero de un solo sujeto lo que hicimos fue tomamos sus aberraciones el mismo día, cada media hora, ¿no? Y después lo que hicimos es que de ese mismo sujeto a la misma hora lo tomamos durante una semana. Nunca fueron iguales. Nunca son iguales, ¿no? Entonces, aquí viene un problema, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, hacerte con tu oftalmólogo, tu optometrista a las 10 de la mañana, pues con los instrumentos que tengan, te dicen, pues tú tienes tal y te recomiendo tal graduación, ¿no? Pero si tú vas con el oftalmólogo 2 a las 6 de la tarde y utilizar al mismo equipo, pues le va a salir otro número porque ya tus aberraciones son diferentes. Aquí la gran ventaja es que nosotros estamos haciendo el comportamiento objetivo, es decir, solo el sistema óptico per se, ¿sí? Y la ventaja es que tenemos el sistema visual es subjetivo, entonces entra el poderío del cerebro donde compensa pues absolutamente todo y hace que con esas variaciones de varios puntos, por ejemplo, los otros ojos, pues podría, si fueran dos ojos diferentes verían casi lo mismo porque quien hace la compensación más poderosa pues es el cerebro. Entonces, sí, yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Te lo hiciste a diferentes horas y seguro utilizaron diferentes equipos. Sí, sí, sí. Y de hecho, también otra cosa, luego uso gotas para los ojos, para, entonces también hasta me quedé pensando eso, ¿no? Que igual en una me la puse una hora antes o algo así y cambió la hidratación, ¿no? Claro. Pero bueno, y la otra pregunta que tenía es, bueno, ¿y qué ventaja tiene este sistema sobre el comercial? Claro. Tienes una mesa óptica, ¿no? Y eso no está muy barato, ¿no? Sí, no está muy barato. Digamos que obviamente la idea igual que todo, bueno, salvo el doctor Guzmán Cepeda y muchos otros que tienen la fortuna de trabajar con, por ejemplo, con equipo americano, ¿no? Con los laboratorios allá, qué impresionante que lo dejen entrar, ¿no? Pues aquí el problema es que, por ejemplo, un equipo para medir aberraciones te puede costar cerca de 500, 600 mil pesos, ¿no? Que solo un oftalmólogo pueda amortizar en tal vez un año de pacientes, ¿no? No lo sé. Pero para nosotros es muy difícil tener acceso a este tipo de sistemas. Entonces, lo mejor es tratar como siempre de diseñarlo, ¿no? Obviamente, lo que vieron ahí fue la primera versión, lo hemos hecho un poco más compacto de tal forma que aunque con todos los huesos se pueda transportar, pero la ventaja que tenemos es, uno, tenemos el control sobre el diseño, entonces sabemos exactamente, ¿sí? qué hacer y cómo ajustarlo para aumentar la resolución. Resulta ser que con nuestro equipo tenemos un poco más de resolución en las operaciones de alto orden. Entonces, ya que funciona igual, tenemos la ventaja de que sale menos caro, ¿no? Y que nosotros podemos controlar y meternos a los huesos del equipo, ¿no? Porque todos los demás equipos vienen sellados y ya no los puedes ajustar, ¿no? Entonces, yo le vería eso como ventaja. Uno, que son menos caros, aunque pues no, obviamente, si yo pongo una clínica y meto a los pacientes a ver ese, pues nadie se va a sentar, pero para hacer investigación pues la tenemos fácil porque sale menos caro y con mayor resolución. Yo diría que son las ventajas. Pero esa parte de la resolución es la que no me queda tan claro. o sea, ¿con las imágenes puedo distinguir esa resolución o...? Con las imágenes es difícil. Los médicos están entrenados para eso, pero donde nosotros vemos la resolución, si voy a... Ah, bueno, en la amplitud de los coeficientes de Cernic. Es ahí donde sabemos cuál es la resolución. Es decir, ¿cuánto tiene de cada coeficiente? Pues si tiene 3 y a mí me da 3.5 o como les decían en las aberraciones de alto orden el instrumento comercial las pone cero y las de nosotros sí alcanza a medir aberraciones de alto orden. Esa es la ventaja. Ahí es donde estamos viendo. Perfecto. Y ya la última pregunta. Sí, pues eso, ¿no? Yo encantado de la vida. Eso último que dices, bueno, igual me perdí en alguna parte. Las perspectivas, ¿no? de poner, ya no me acuerdo bien cómo dijiste, pero en tu trabajo futuro dijiste de modificar un poco el setup, ¿no? Ah, sí, claro. Esto yo creo que sí vale la pena. Creo que tengo un par de minutos. Si me permiten, voy a regresar a la diapositiva, por favor. Un segundito. Perdón, que está yéndose muy lenta. Es que es Windows. Sí, caray. Y además, ni te digo, Windows 8. Ah, eso, ¿no? Además, exacto. Pero bueno, la están viendo, ¿verdad? Entonces, aquí, claro, es un sistema esquemático, ya no les puedo presentar más, pero otra vez, este es el ojo, esto que está aquí en rojo, ¿no? Retina y córnea. Entonces, lo que nosotros queremos realmente es ver qué sucede sobre la retina. Para ver qué sucede sobre la retina, primero que nada tenemos que asomarnos, ¿no? Entonces nos asomamos por aquí. Para poder hacer eso, resulta ser que lo primero que tenemos que hacer es medir las aberraciones, que son las líneas punteadas finas, ¿no? Entonces estamos midiendo las aberraciones aquí con el frente de onda. Pero el siguiente paso que no está puesto aquí es que aquí ya vienen las aberraciones y aquí le estamos midiendo, ¿no? Aquí cae el frente de onda y con esta serie estamos monitoreando el asunto. Para compensar estas aberraciones y poder asomarnos perfectamente a lo que se está viendo aquí, utilizamos óptica adaptiva, que es el mismo principio de funcionamiento que utilizan para ver imágenes astronómicas, ¿no? O sea, cuando tú te asomas ahora sí que fuera del planeta, sí, con telescopios desde la Tierra, el problema es que la atmósfera produce aberraciones. Entonces lo que tienes que tener es un sistema dinámico que compense esas aberraciones para tratar de enderezarlas. Entonces eso se hace a través de un espejo deformable donde tiene muchísimos puntitos y cada punto se mueve, ¿no? Para tratar de compensar la aberración. Una forma muy simple vas a ver, ah, bueno, y en este punto lo que hacemos es que si en vez de este espejo plano que rebota la aberración, lo que hacemos es que nosotros tenemos un espejo deformable, entonces lo que hacemos es que este de este espejo deformable medimos aquí la aberración, retroalimentamos el espejo y entonces modificamos cada uno de estos puntos de un espejo dinámico para que entonces lo que se vea esté libre de aberraciones. Y entonces una vez que está libre de aberraciones, pues ya podemos asomarnos a lo que está dentro del ojo y entonces verlo. Igualito que los telescopios dinámicos, ¿no? De tecnología astronómica. Entonces se llama óptica adaptiva. Entonces tenemos ya nuestro espejo deformable. Como no era el tema de esta presentación, ya no lo pude presentar, pero ahí son, por ejemplo, hay algo que en nuestra época te vendían una base con muchos clavitos, ¿no? Entonces si están todos a la misma altura, pues se ve plano. Si tú los humías con la mano y quitabas la mano se veía el perfil de la mano, ¿no? No sé cómo se llaman los juguetes y ahora los venden en todos lados para otra vez de juego. Entonces esa es tu aberración del frente de onda. Entonces lo que tienes que hacer es, para compensarlo, pues tienes que saber quién se deformó más. Entonces ya mides la deformación y por atrás lo dices, ah, por ejemplo, no sé, el clavo 50-52 está muy salido, lo empuja un poquito para tratar de compensar y llegue otra vez a la aberración ideal. Eso es lo que vamos a hacer, es lo que queremos hacer para medir el fondo de ojo. Y obviamente se puede medir el fondo de ojo y después se puede ir incluso hasta los conos y bastones dependiendo de la resolución y todo, casi todo depende de qué lente pongamos aquí adelante, o sea, amplificar más o menos. Entonces por ahí vamos para llevar a un espejo deformable. Y una curiosidad, digo, con esto que mencionas, ¿los lentes de contacto tienen la superficie deformada? Los lentes de contacto tienen la superficie deformada, claro, sí, sí, pues es una forma de decirlo. Y entonces aquí hay dos tecnologías, ¿no? Cuando es un lente de contacto suave y un lente de contacto duro. Cuando son aberraciones simples, pues te conviene un lente de contacto suave porque lo único que estás haciendo es como que sumarle otra lente, ¿no? Tus anteojos te los quitas y te pones tu lente aquí adentro, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, sobre todo con queratoconos y cosas más complicadas, tiene que ser un lente de contacto duro, ¿sí? Para que fuerce un poco la deformación de la córnea. Y entonces, cambia la forma de la córnea y entonces en conjunto corrija las aberraciones. Dicho sea de paso, nosotros llegamos a este campo por cirugía refractiva, entonces, ¿te acuerdas, no? Por cirugía refractiva. Entonces, ahí lo que se hace es que en vez de utilizar anteojos en este contacto, se talla la cara anterior de la córnea con láser para dejar la forma que necesitamos. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Ahora, ¿dónde está deformado? En la cara interior, ¿no? La cara posterior, pues, tiene que ser una sola curvatura y la posible deformación está por dentro para que cuando se sumen, pues, ya quede una lente uniforme, ¿no? O sea, no está, la exterior no está. Y claro, las deformaciones son simples, son geométricas, ¿no? Es un hipérbolo, una parábola, no es de entrada ni mucho menos. Perfecto. Muchas gracias. No, no, pues, ¿de qué? Gracias a ti por las preguntas. Muy bien. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? ¿Alguna inquietud más para aquí a nuestro exponente? Ramiro, creo que quería, parece que quiere hablar. No, nada más agradecerte, Eduardo, por la conferencia y, por supuesto, queremos que más estudiantes se involucren con los proyectos que hacen. Te comento que ayer tuve la oportunidad de ir a el INAOE porque fue una primera parte de la, de los, de los, de los, de los festejos. Y estuve platicando con Patricia, la doctora Patricia Guzmán, o, ¿qué es la de vinculación ahora, no? Y con el doctor Daniel Durini. Ándale. Exacto. Les platicé todo lo que hacíamos y me dijeron que van a contactarte para que retomemos muchos de los, de los proyectos que teníamos ya de vinculación, los programas con los estudiantes y todo eso, pues, ¿no? Perfecto, perfecto, excelente. Sí, sí, es decir, ¿no? Gracias aquí a Ramiro pues logramos concretar, ¿no? Los convenios con el INAOE que era un desperdicio estar tan cerca y no hacerlo, ¿no? Yo con camiseta doble, ¿no? Tanto del Ibero después de tantos años como del INAOE. Sí, sí, ok, qué bueno que me dices para yo para seguirlos también. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. No te escuchamos, Manuel. Gracias, pero siempre sucede esto. Pues compartimos, el Departamento de Ciencias e Ingeniería se otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Tepichín Rodríguez por su voladiza participación en el primer simposio anual del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas con la conferencia titulada Medición de Aberraciones Oculares con Tecnología de Frente de Onda San Andrés de Lula, Puebla, 12 de noviembre del 2021. Firma el director el maestro Ramiro Antonino Bernal Cuevas. Y pues de nuevo muchísimas gracias, es muy interesante y con esto cerramos esta serie de pláticas de la mañana del día de hoy. Nos veremos en el debate hoy a las tres y media y pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, colegas. Hasta luego, hasta luego, hasta luego a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!